La Pachanga Mira Juan, si no aprendes la Pachanga Te vas a quedar en casa, que yo me voy a gozar Pobre Juan, cómo no baila Pachanga Su mujer siempre le está reprochando Oye Juan, si no aprendes la Pachanga Te vas a quedar en casa, que yo me voy a gozar Mira Juan, si no aprendes la Pachanga Te vas a quedar en casa, que yo me voy a gozar Pobre Juan, no sabe bailar Pachanga El otro día su mujer se le fue para Quimbalda, verá Pobre Juan, no sabe bailar Pachanga Mira, mira, mira Juanito, aprende a bailar Pachanga, verá Pobre Juan, no sabe bailar Pachanga Te vas a quedar solito, si no bailas la Pachanga, mira Pobre Juan, no sabe bailar Pachanga 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 Pobre Juan, no sabe bailar Pachanga